¡Que viva nuestro pueblo de Empalme! ¡Que viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Que viva el Padre Montón! ¡Que viva Monseñor Eduardo! ¡Y que viva Sergio también! Muy bien, así arrancamos bien arriba. Pero antes, antes de arrancar con los cantantes, con los bailes, con todo lo que tenemos para esta noche, Sergio nos quiere decir unas palabras. No, solamente les voy a robar un minutito de su tiempo. Primero, para que podamos hacer la bendición de todos los alimentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre nosotros y estos alimentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segundo, algo que hoy fuimos haciendo en la misa, les voy a pedir un fuerte aplauso para toda la comisión que organizó esta fiesta, que vienen trabajando hace días, hace meses. Que vienen trabajando y preparando para que hoy realmente digamos esta fiesta. Agradecerle a la gente del Coro de Godoy que ha venido a cantar. Agradecerle a los Porta Cristis también que nos han venido a acompañar. A toda la comisión de acá de la capilla, a toda la gente de las parroquias. Y también a cada uno de ustedes que hoy han venido a celebrar juntos esta gran fiesta. Así que nuevamente un fuerte aplauso para ustedes y para todos los que han ayudado. Bueno, muy bien. Y antes de arrancar, ya por supuesto lo dijo Sergio, lo dijo Monseñor Eduardo al arrancar la misa, pero es imposible no recordar a nuestro cura párroco. Él hace 54 años que es el cura de este pueblo. Él fundó esta iglesia. Él estuvo delante de todos los proyectos que así se encarnaron y se hicieron. Y siempre con la mejor predisposición. Entonces yo voy a pedir un gran, gran, pero gran aplauso para el Padre Ramón Montón. La verdad que sí, se los merece él. El otro día estuve charlando con él y lamentaba no poder venir. Ustedes todos lo conocemos al Padre y sabemos lo riguroso que es y cómo le gusta estar en todos los detalles. Así que imagínense. Pero está muy contento, muy contento de que esto se haga. Y también quiero destacar, él seguramente me va a matar por esto que voy a decir, pero quiero destacar la labor de Sergio. Porque ha venido a este pueblo hace muy poco tiempo, se ha hecho querer por todos nosotros en muy poco tiempo y ahora se ha puesto al hombro la iglesia de este pueblo y lo ha hecho de una forma maravillosa. Así que un muy fuerte aplauso para Sergio. Que ojalá nos pueda seguir acompañando el año que viene. Si Dios quiere y bueno, el aquí presente quiere también, ¿no? Monseñor. Pero bueno, no le vamos a poner presión. A ver que me van a decir algo. Esto es televisión en vivo, así que como dice Mirta, sepan disculpar los baches, ¿eh? Ah, esto es así, como te ven te tratan. Pero bueno. Bien. A ver si me dicen si el primer cantante está o no. Bueno, no está. Entonces vamos a seguir charlando un poquito. Ya ven que está abierto el bufé, ¿no es cierto? Que tenemos entonces a nuestro primer cantante de la noche. Él nos acompaña ya hace varios años en esta fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Vamos a darle un fuerte aplauso porque no es fácil romper el hielo en una fiesta ante tanta gente que ha venido. Así que vamos a darle un muy, muy fuerte aplauso a Fausto Gori. Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra. Porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra. Como un puñal clavando está el grito arisco de la paguala. Y el eco de tu corazón, como se vuelven las cacharapallas. Y el eco de tu corazón, como se vuelven las cacharapallas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarrean. Sobre tu suene irá el viento quebrando maderas del jajarandá. Adiós, adiós, guitarrero, tu viejo sendero que rumbo a Itomá. Hijo de aquel viejo cantar que se fue al cielo de las vidalas. Por las noches manchaditas con las estrellas de su guitarra. Por las noches manchaditas con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morir en las cacharapallas. Quiero volver a amanecer para morir en las cacharapallas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarrean. Sobre tu suene irá el viento quebrando maderas del jajarandá. Adiós, adiós, guitarrero, tu viejo sendero que rumbo a Itomá. Muy bien, fuerte el aplauso, más fuerte, vamos. Que acaba de arrancar en esta gran fiesta, muy bien. ¿Qué se nos cayó el papel? Ahí estamos. Muy bien. ¿Vamos con la próxima foto? Sí. Por el camino del indio en la anima de dos, Adonata, es una lanza montando y o pasar la vida ala. El aire del cerro, las flores del valle, se enriedan en el alma. Ay, 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 Adonata. Una luna tucumana que alumbra piedra y camino. Y junto a la pobrecita te lloran montes y ríos. Por Tafi del Valle, Campo de Hacheral, también por la bomba y lunes igual, por Amaya. La criollita santiagueña para aliviarla del frío, desde un poncho pampa el payador perseguido. Allá por Barrancas y por Salabina, la humilde con la olvidada de Busta Guarida. Allá la donata gualpa por los caminos del mundo. Con una copla por la porraza montando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria. Por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Un arriero solitario pasó por Altamirano, con un sirvón ostacioso en busca de sus hermanos. Arreando su pena por no encontrarlo. Se fue yendo despacito del pago entrerriano. Se viene clareando el día por el cerro colorado. Y en las espinas del Churquis se estrella un rayo cortado. Despierta la añera con la guachaqueña. San Francisco del Chañal y también Santa Elena. Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento. Y se firme en una huella, en un estilo sin tiempo. Allá en Perega vino, tal vez Santa Rosa. La llora toda la pampa en una bordona. Ahí anda Don Atahual bajo los caminos del mundo. Con una copla por la porraza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria. Por tantos recuerdos lindos y por su memoria. ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Muy bien! ¡Otra! Ahora le pedimos otra. Pero antes les voy a decir algo, señor. Les voy a contar algo antes. Se encuentran a la venta unos numeritos. Son dos por diez pesos. Porque tenemos muy lindos premios también. Acá comen, escuchan música. Se van con la bendición. Se van bien santitos. Todos juntos. Y se llevan un regalito también. Y otra cosa. También se tienen que acercar a la caja. Uno por familia. Uno por matrimonio. Porque les van a entregar un numerito. Porque se va a entregar... No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste. Y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña. Mis ambas van a olvidar. Mi samba vivió conmigo. Y yo... Parte de mi soledad. Parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor. Contigo. Que mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro. Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando Un aplauso, un aplauso que se le volaron los papeles Un aplauso Un palito de la ropa habría que ponerla Vendo esta ceremonia de la colocación de la piedra fundamental De la capilla a levantarse en este sitio Con el mayor agrado leeré el acta número uno Que reza así El primero de diciembre de 1968 Y siendo las 22 horas Se reúnen en asamblea Un núcleo de personas mayores de edad Hábiles, vecinos de esta localidad Con el propósito de levantar una capilla En el barrio denominado Sur De este pueblo Cuya patrona será La Virgen de la Medalla Milagrosa Con la mejor buena voluntad y entusiasmo Necesario para conseguir este propósito Que nace bajo la tutela y aprobación del señor cura párroco Padre Ramón Montón Capellán de este pueblo Quien por sus méritos Ha grajeado la simpatía y amistad de todos Puesta a votación de los presentes Queda conformada la primera comisión directiva Por supuesto Por supuesto el primer reconocimiento No podía ser de otra manera Para el presbítero Ramón Montón Primer y único cura párroco de esta localidad Y también por supuesto de esta capilla Va a recibir esta distinción Sergio En nombre del padre Montón Y se la va a llegar Hace entrega La presidenta actual de la comisión farmacéutica Mirta Giacomozzi Fuerte aplauso nuevamente para el padre Se lo merece Realmente se lo merece Bueno y ahora si Recuerden que el aplauso lo hacemos al final Y las personas que van a ser reconocidas Pueden ir pasando aquí adelante Para tomar una fotografía Muy bien A contaros las lágrimas eh O toca no te me pongas a llorar de antemano eh Ya sé de la misa que estás llorando Bueno, no importa Sigamos ¿Estamos preparados? Presidente Tránsito del Valle Vayan pasando El aplauso El aplauso al final Joli Al final el aplauso Vicepresidente Héctor Raúl Calúa Secretario José Humberto Grassi Prosecretario Ricardo Bertoli Tesorero Tesorero José Calúa Protesorero Horacio Distéfano Vocales Simeón Enélido Pérez Pedro Distéfano Mario Molina José Motroni José Alderici José Ramos Miguel Antonio Lescano Vamos un poquito más despacio para que puedan llegar Cuanta emoción, no es cierto Cuanta emoción congregada Parece un simple reconocimiento Pero el esfuerzo que han puesto Pensar, no es cierto El esfuerzo que han puesto Para construir de cero esta capilla De cero realmente También es reconocido Luis Karcher José Alberto Fernández Horacio Fernández Rosendo Fernández Alduino Bastianelli Se van colocando aquí adelante para la fotografía Beltrán Villagra También recibe esta distinción Quienes fueran los revisores de cuenta De aquella comisión Carmelo Villagra Y Criserio Karcher Beltrán Villagra Juan, te pedimos que te acerques a recibir la distinción Que está en la parrilla Pobre, está en todos lados No se puede Y hacemos entrega También A quienes fueran Los padrinos De esta capilla Los padrinos de la piedra fundamental A Gladys Y a Héctor Fontana También le entregamos Ya se terminan de entregar los reconocimientos Y le vamos a dar un gran aplauso Porque han trabajado muchísimo Más fuerte el aplauso, por favor Más fuerte Más fuerte Porque muchos de ellos Han fallecido Y están su familia Sus hijos Sus esposas Que han sido convocados Para recibir esta distinción Imagino el orgullo El orgullo que sentirán cada uno de ellos Y me gustaría antes de De que se saque la fotografía Que algunos de la comisión fundadora Me digan Algo de lo que sienten en este momento Mientras se terminan de entregar los reconocimientos Me gustaría preguntarle A una eminencia de esta capilla Me gustaría preguntarle A mi querida Potoca del Valle Que su marido fue el presidente De la comisión fundadora Luego fue ella la presidenta Y a sus Puedo decir la edad, ¿no? Y a sus 85 años Yo les voy a decir una cosa Ella fue la que consiguió Toda la carne Para hacer las empanadas Ella desde su casa Con el teléfono Llamó a todos Llama todos los días No, pero cuando es la fiesta Llama para decir A ver qué te hace falta Y no pone palos en la rueda Al contrario Te soluciona el problema al toque Y sigue aquí, presente Potoca, a mí me gustaría que digas ¿Qué es para vos esta capilla? Esta capilla Es como si fuera mi casa La quiero con todo el alma Porque hemos trabajado Muchos años Con los años 50 Que cumple la capilla Creo que son también Los 50 años Que yo trabajo Para llevarla a cabo Hasta el día de hoy Y ya le he dicho A la señora presidenta Que mientras que yo viva Y pueda hacerlo Desde mi casa Yo la voy a ayudar En todo lo que pueda Y estoy muy agradecida Pero muy agradecida Todo el pueblo de Empalme Porque es muy amable Con todos nosotros Siempre Nunca nos han Cerrado las puertas Cuando hemos salido A pedir algo Para la capilla Muchas gracias A todos Y que Dios los bendiga A todos los que siempre Nos siguen ¡Wow! Muy bien Muy bien No Realmente Cuanta emoción Cuanta emoción Nos invade esta noche Cuanta emoción Me gustaría preguntarle también A doña Gregoria Motroni Que ustedes no saben El marido de ellas José Lo que ha trabajado Ustedes no saben Lo que ha trabajado Yo por supuesto Soy muy joven Y me lo cuentan Pero no hay persona En esta iglesia Que no te diga Lo que ha trabajado Motroni Así que Gregoria A mi me gustaría Que vos le digas A la gente Y le cuentes En primera persona Como fue tu experiencia Con esta capilla ¿Qué es el Sauler? Para trabajar acá ¿Qué es el Sauler? ¿Quién se les podía bajar Los dos bravos Venían Seguida A ayudar acá ¿Quién se les puede ayudar? ¿Quién se les puede ayudar? Todos los días Que podían venir Todos los días Un buen fuerte aplauso También para doña Gregoria Y para José Motroni Y antes de que tomemos La fotografía Me gustaría Preguntarles también A los padrinos De esta capilla Los padrinos De la piedra fundamental Que desde ese momento Desde ese momento Nunca pararon de colaborar Jamás Nunca Me gustaría a Beto Que le diga ¿Qué significa para vos Esta capilla? No perdón No, está muy bueno Está muy emocionado Pero Gladys Gladys, a ver Contá Sí, en todo Porque nosotros antes Vamos allá a la iglesia Y tengo un recuerdo Cuando salimos de padrinos Se lo hicieron chiquitos Mi mamá Había venido De este río Yo se lo vi a ella Para desatar la cinta Y es el recuerdo Que tengo ese día Ay, muy bien Bueno, gran aplauso Gran aplauso Gran aplauso Esa cinta Esa cinta Esa cinta de la que habla Gladys Se encuentra dentro De la capilla Porque ustedes fíjense La conservó Conservó esa cinta De inauguración Ustedes al ingresar A la capilla De la mano derecha Van a encontrar Un ricón de los recuerdos Donde hay A lo largo de estos 50 años Un montón de fotos Un montón de De cositas Que hemos podido recolectar Lógicamente Por ahí se complica Porque Porque bueno Por lo que conlleva Cada uno tiene algo Entonces por ahí Es muy difícil Pero hemos hecho Todo lo posible Así que bueno Antes de que se tome La foto final Yo les quiero pedir Un gran Y último Gran aplauso A la comisión fundadora De la capilla Barrio Sur Muy bien Muy bien Los despedimos Con un gran aplauso Con un gran gran aplauso Porque realmente Son un ejemplo Un ejemplo Para esta sociedad actual Un gran y claro Ejemplo Un gran y claro 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 ¡Gracias! 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 Seguimos con la próxima pieza. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Más fuerte ese aplauso! ¡Más fuerte! ¡Muchas gracias, chicos! Vamos a sumar a los que están acá. ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, chicos! Renovemos el aplauso para ellos, por favor. Renovemos el aplauso porque se han lucido de una manera excepcional. Su director es Augusto Motroni, que está aquí acompañándonos, aquí, aquí está Augusto y le dedica esta fiesta… Bueno, no lo quiso decir en público, pero le dedica esta fiesta a poner en primera, segunda y arrancar. Yo le voy a contar algo. Ella me va a matar que yo le voy a contar esto. Pero Potoca, nosotros los sábados a las 6 de la mañana, o sea, el sábado pasado, ayer, a las 6 de la mañana, hicimos las empanadas, las mil empanadas que están a la venta y que no los veo que están yendo a comprar. Pero bueno, es otra cosa. Bueno, muy bien. Bueno, entonces Potoca, llega un momento porque vio cómo son todas mujeres y yo, y mi papá. Y ayer vino Sergio también a ayudarnos. Bueno, y en un momento vio cómo es la gente que empieza con las enfermedades. Y que mi marido esto, y que el otro el otro, y que se murió. Y este año el padre Montón cayó en la volteada también. Entonces, bueno. No, también el padre. No, que cayó en la charla, digamos, ¿vieron? Siempre le toca un poquito al cura, ustedes saben, pero bueno, es así. Bueno, y a lo que iba, es que para matar ese momento, mi papá o mi mamá siempre le dicen, bueno, a ver, hay alguien que se cuente un chiste. Verde de preferencia, pero bueno, no. Y Potoca, ustedes no saben los chistes que se cuentan. No, ayer, no. Ya el año pasado contó uno, no lo quiso contar este año. Potoca, escuchame, no te hagas la que no me escucha. No, 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 no. No te hagas, después, escuchame, después me contó un chiste. Sí, después. Sí, después. Y después lo contó. Escucha, me contá el de la señora que sabemos lo que le hacían, escuchame. Después me lo contá. Pero era bueno el chiste, no era malo, no me malinterpreten, era re bueno el chiste. Usted lo contó. No, lo contá de Potoca. No. Bueno, muy bien. Bueno, sí. Te dije que no hablara, ¿eh? Vamos. Todos juntos, ¿eh? El feliz cumpleaños para la Capilla Virgen de la Medalla Milagrosa. La peli que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz. La peli que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla. La peli que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla. Muy bien, vamos. Un fuerte viva para la Capilla Virgen de la Medalla Milagrosa. ¡Que viva! Muy bien, fuerte este aplauso. Este gran aniversario que estamos pasando. Le vamos a sacar una foto acá, con la torta. Ahí está, muy bien. Yo también voy, bueno, voy yo también. Para, acá va el padre. No, no, no. Bueno, muy bien, otro aplauso, otro aplauso para esta capillita. Esta capillita que les voy a contar una cosa. Les voy a contar una cosa. Antes les voy a contar otra cosa. Como les dije antes, recuerden que está el sector de los recuerdos, valga la redundancia. Y hay un libro, por favor. Bueno, muy bien, un poquito nada más, un poquito. Entonces los invitamos a los chicos para que vengan. Vinieron muchísimos, un montón vinieron. Les contamos la historia de la Virgen, en forma más bien de juego, con animaciones. Después les dimos tortas, jugos, hicieron actividades de lo que entendieron. Y después vino el padre montón y celebramos todos juntos la Santa Misa. Todas esas actividades que los chicos hicieron, que acá hay algunos, están plasmadas también del lado izquierdo, en el interior de la capilla. Hay todo un mural con todas las actividades que ellos hicieron, con fotos, todo decorado, para que también ustedes lo puedan ver y lo puedan apreciar. Esta actividad no hubiera sido posible sin la aprobación del padre, de Sergio, y la excelente, pero excelente predisposición que han tenido todas las catequistas. Alejandra, Tati, Griselda, Bochi, Normita Sayas, también Rocío Kercia, que dirige el grupo Perseverancia junto a Sergio. Y no sé si me olvido de alguna, discúlpenme, pero bueno, son las que me van viniendo la cabeza. Creo que las nombré a todas las del segundo año. Así que bueno, yo también les voy a pedir un aplauso para los chicos, que han venido, que hoy también estuvieron aquí presentes y que se han portado de maravilla. Fuerte el aplauso para todas las catequesis de este pueblo, que acá hay algunos que nos están acompañando. ¿Estamos, mis queridas niñas? ¿Os falta algún integrante? A ver, Valentín, ¿estamos? Ah, primero cantan solas, ah, mire a la señorita, primero cantan solas. Mire usted, mire usted. Bueno, a ver, ¿tiene algún nombre el grupo? Porque hasta lo que yo sabía no tenía. Entonces veremos. Lo están debatiendo el nombre del grupo, guay. Así que estamos, sería esto medio la prueba de sonido, digamos, después. Bueno, el año que viene me vienen otra vez con un nombre, ¿eh? Bueno. Bien. Vamos a presentar entonces ahora a estas bellas niñas, ¿no es cierto? Que ya nos han acompañado de otros años. ¿Cuál es la primera canción? A ver. ¿Cuál es el Tren del Cielo? El Tren del Cielo, de la Sole, ¿no es cierto? Fantástico. Así que le vamos a dar un gran, pero gran, gran aplauso a Fiana Villarroel y a Agustina y Melina Vergara. ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 Ahora voy, llevo mi emoción. Voy, por el Tren del Cielo. Voy por la montaña hasta que me abrazo el mar Por la Pachamamba que nos da la libertad Voy por los caminos que nos lleva la verdad La tienda del libro para toda mamita Voy, voy llegando al sol Ven, que no se va el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo ¡Bravo, bravo! Más fuerte el aplauso, a ver, hoy están medio vagos con los aplausos, ¿eh? Muy bien. A ver, ¿con cuál seguimos? A ver, ¿quién me dice? Bailando con tu sombra Ah, parén que, parén que agarramos los libros y empezamos a buscar A ver Mientras tanto Bailando con tu sombra ¿Bailando con tu sombra? Si ama, yo quiero que me cuente una cosita Vamos a charlar un ratito A ver, ¿cómo se te ocurrió cantar ahora con Melina y con Agustina? Porque hasta el año pasado viniste sola A ver, contame un poquito cómo pasó No, porque, o sea, ella iba a tocar con... Ellas debían tocar en la escuela 6013 Sí, en la cabanella Ajá Y me dijeron si yo quería Y después, bueno, cuando surgió Yo les dije que ellas también querían tocar conmigo Y ahí empezamos Ah, muy bien Muy bien, muy bien Está bien Me parece perfecto porque lo hacen de una manera genial Y bueno, parece que tenemos un invitado sorpresa Que todavía no se ha sumado Porque acá hay un acordeón Parece que el hombre del grupo se hace robar Miren que ahora somos todos, ¿eh? Así que tienen que estar todos juntos, todos No, está muy bien, está muy bien Bueno, vamos con la próxima, si ya está ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, adelante, señoritas ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero, amor ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu pie Con ramos de besos y escuchábamos caer Sobre los techos de cinturón Lluvias de otoño en abril Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota y de oxidado carrusel Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba en mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gatito si has venido Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota y de oxidado carrusel Ay, alelí Por emí Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota y de oxidado carrusel Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota y de oxidado carrusel Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá infierno como hacer para aceptar Que baila en mi celda con tus sombras sin parar No, no he podido matar No, no he podido matar Por emí No, no he podido matar No, no he podido matar Si no se merecen un aplauso ellas, yo no sé quiénes se lo merecen. Después de mí, no, mentira, mentira, mentira. Fantástico, fantástico. ¿Ustedes vieron los acordes que hicieron al final? Pero no, no, realmente fantástico. Muy, muy bien. Forma también, ¿no es cierto? ¿Quién le da clase Fiamma a ustedes? De guitarra, sí. La Agustina Fuchiri. La Agustina Fuchiri, le agradecemos. También, muchísimo. Y a vos, Meji, ¿quién te da acordeón o quién te enseñó? No, bueno, voy a un chico de Barrio Mitre. Ah, busquemos a algún chico en Barrio Mitre y preguntémosle a mí quién es. Alguien que vaya y me haga el favor, se lo recorre y vuelve. ¿Cómo se llama? Se llama Bruno. Bueno, busquemos a algún Bruno en Barrio Mitre. Ya vamos acortando el rango, ¿no es cierto? Ya tenemos un chico en Barrio Mitre, acortamos a Bruno. El apellido, ahora decime. Bruno Calegari. ¿Calegari? Bueno, Bruno Calegari le da. Ya está, no busquen que ya me lo dijo. No se preocupen, no se preocupen. Bueno, ¿estamos? No estamos. Teresita, ay, ¿qué pasa, Teresita? ¿Qué falta? Pará, Máximo, que mami está buscando, está re apurada. Pará. ¿Y vieron esto? Esto es televisión en vivo. Yo le dije a mis productores, así no se puede, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Ay, justo ahora. Bueno, no importa, ustedes no se preocupen que nosotros esperamos. Total, yo hablo. Hablamos acá un poco, charlamos con la gente. Bueno, les cuento ya que está. Vamos a recordar porque hoy es una noche de recuerdos. Es una noche también, a pesar de las alegrías que estamos viviendo, es una noche de recuerdos. El año pasado se nos surgió un problema. Nos surgió un problema porque la capilla estaba sin pintar. No tenía membrana. Dijimos, ¿dónde sacamos un peso para pintar esta capilla? El año que viene son los 50 años, pero si se nos llueve adentro, ¿cómo la vamos a pintar afuera? Bueno. Dijimos, ¿qué hacemos? Rifa, no. La gente está cansada de rifa. Dijimos, ¿qué hacemos? Un bingo. Hay 20.000 millones de bingos. Bueno, dijimos, hagamos una obra de teatro. Bueno, al principio sonó, pero hicimos una reunión... No, ni les cuento. Horrible, nadie quería hacer una obra de teatro. Bueno. ¿Quién, mami? Niña López, se solicita tu presencia en recepción. Niña López, se solicita tu presencia en... No, García. Niña García, se solicita tu presencia en recepción. Muy bien, no me va a matar. Bueno. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, ¿para qué termino de contar el cuentito ahora que lo empecé? Entonces dije, ¿y quién la hace? Y empezamos. Y llamamos a uno y no, y llamamos a otro y no, y no, y no, y no. Todo, por supuesto, con el aval del Padre Montón, que fue el único que nos dijo que sí, que lo hagamos. Que no tuvo ningún problema el Padre. Pero bueno, entonces empezamos. ¿Y cuándo lo hacemos? Para el 27, no, porque está la fiesta de la Virgen. Y antes, no, porque está el 8 de 17. Después, no, porque está el 8. Bueno. Dijimos, lo hacemos para la fiesta de Santa Teresita. Primero de octubre. Faltaban dos meses. Y no teníamos ni un actor. Bueno. Empezamos a buscar, a buscar, y gracias a Dios y a la Virgen, como es siempre, fueron surgiendo. Fueron surgiendo sin buscar, fueron surgiendo buscando, fueron apareciendo y se armó un hermoso grupo. Un hermoso grupo de teatro. Y en un mes de ensayo salió esa excelente obra que hicimos en la Escuela 6013, que hicimos la escenografía de cero. Armamos los personajes de cero. Y yo les digo algo. Faltaba el personaje principal. ¿Quién es el personaje principal? ¿Mamá? Mamá Cora. ¿Quién hacía de Mamá Cora? ¿Quién hacía de Mamá Cora? Nadie quería ser de Mamá Cora. Me tocó a mí hacer de Mamá Cora. Así que entró, buscó un vestido, una capita, una peluca, listo, salió Mamá Cora. Y salió esa hermosa obra. Se pudo colocar la membrana en la capilla, comprar, hacer la mano de obra. Así que les voy a pedir un gran aplauso para todos los que han actuado en esa obra. Porque, por supuesto, fue desinteresado. Y después hubo shows musicales también dentro de todo ese evento. Así que es de destacar. Ustedes no se pierdan más nada porque yo me engancho y no paro, ¿eh? Van a terminar a las 2 de la mañana acá. Bueno, seguimos con estos maravillosos chicos. Adelante. Si pasas por mi provincia con tu familia y viajero, verás qué lindo es el río desde el puente del carretero. Alguiena de mis recuerdos de amores y de nostalgias, Corazón negro y lanzado, entre Santiago y la banda. Llamante carretero que va cortando caminos para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca. Para que nunca te olvides, para lo más alto te hago mandar. Cuando olvides, viajero, lo que sienten mis paisanos, seguro te has de quererte como te quiere un hermano. Y cuando llega la noche te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Cotitas que van naciendo de mi corazón travieso, me hace cosquilla en el alma cuando está grande silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca. Para que nunca te olvides, para lo más alto te hago mandar. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos, vamos! Y a mí como me gustó tanto. ¡Fuerte el aplauso! ¡Esa, vamos! ¡Esa, vamos! ¡Esa, vamos! ¡Esa, vamos! ¡Fuertes aplausos! ¡Muy bien! Para la persona que lo hizo más importante para la familia, que se reconozca el trabajo de sus padres, de sus abuelos. Ahí se acercan. También vamos a entregarle una distinción a María Rodríguez, que se vayan acercando, por favor. Ahí se van acercando. También a Rosa de Fernández recibirá esta distinción algún familiar. Hilda Velázquez, también que se acerque, que nos siga acompañando. Hilda Velázquez, por favor, que se acerque a recibir este reconocimiento. También pedimos que se acerque María Valiente, pocha para los conocidos, a recibir esta distinción. Todos ellos nos están ayudando a que esta capilla siga día a día. Pedro Cáceres, también les pedimos que se acerque. ¿Sí? ¿Se van quedando? Así hacemos la fotito, así hacemos la fotito. ¡No te me vayas, Hilda! ¿A dónde te querés ir, Hilda? ¿A dónde te querés ir? Bueno, ahí se acerca pocha. También les voy a pedir que se acerque Elena Valiente, que va a recibir un reconocimiento en su nombre. Y en el de su marido, Francisco Firpo. Quien ha colaborado, se acompaña fin de semana, fin de semana. Tocando las campanas y ayudando al padre. Y Teresita también colaborando mucho. Mirá, Marta, qué justo que viniste porque seguís vos. A la señora Marta Rivas, también. Que sigue firme ahí, con las flores, dirigiendo la misa. Sigue firme, firme Marta Rivas. Le voy a pedir que se acerque la señora Hilda Mañeri. Que ha colaborado tantos años y que es la actual tesorera de la comisión. Hilda, Hilda, no te escape que estás en la caja, Hilda. Y te estoy viendo y no querés venir. Así que te vení para acá y recibí el reconocimiento. Ahí viene. Muy bien. También le vamos a dar a quien fuera. La anterior presidenta de la comisión de esta capilla, la señora Juana Fernández. Que por favor se acerque. Que hace tres años ha dejado su puesto, pero sigue colaborando. Ahí estamos para Juana Fernández. Y bueno, mirá Potoca. ¿Dónde está Potoca? Levantá la mano. Potoca, ¿dónde está? Allá está Potoca. Bueno, muy bien. Va a recibir también otra distinción. Porque ella fue presidenta antes que Juanita de la comisión de esta capilla. Y como les dije ya, sigue colaborando incansablemente. Así que acercate al escenario, Potoca, a recibir, en este caso, tu distinción. Muy bien. Y la última es para la señora Felisa Modroni. Que le pedimos que se acerque a recibir también este reconocimiento. Vamos a cerrar esta. Después vamos a confirmar con otra tanda también de reconocimiento. No se me ofendan los que no le dimos. Porque siguen, siguen. Pero ellos, este... Así tienen mayor reconocimiento cada uno. Y me gustaría antes de la foto, como hice con los anteriores. Porque es importante saber lo que sienten ellos. Es importante saber lo que es colaborar con una capilla. Es incansable el trabajo. Así que le voy a preguntar a Potca. A ver, Potca, contame... ¿Cuántos años haces que trabajás para la capilla? ¿Tu marido cuánto trabajó? En un año, en medio de hace años. En la profesión, entonces él trabajó en un año a la comisión de la capilla también. Y contame a ver qué significa para vos esta capilla. ¿Qué sentimiento te genera? Y mucho. Porque yo la venía de la iglesia después de la capilla. Y siempre yo vine acá a la capilla todos los sábados. Pero sí, muy bien, muy bien todos los días. Muy colaboradora. Es una gran colaboradora. Gran colaboradora. Le voy a preguntar también a Marta. A Marta Rivas que nos acompaña hace tantos años, tantos años. A ver, Marta, yo quiero que vos me digas qué es para... Desde el fondo de tu corazón, ¿qué es para vos esta capilla? Bueno, desde que llegué a Empalme, ya me fui y volví. Empecé a venir en el año 72. Comencé a dirigir la misa. Primero lo hacía Teresa, después seguí yo. Y bueno, es una parte de mi vida. Porque tenía una parte acá y después iba a la iglesia. Y ahora estamos todas unidas en los cantos y todo. Porque yo lo de allá lo traía para acá. Y lo de acá siempre lo llevaba para allá. Así que siempre traté de unir la iglesia con la capilla. Así que es una parte de mi vida, digamos, de muchos años. Sin lugar a duda, es una parte de su vida. Sin lugar a duda. Y a ver, Hilda. Yo les cuento. Hilda sigue siendo la tesorera. Ella me cuenta, porque bueno, viene muy seguido a mi casa a hablar con mi mamá para ponerse de acuerdo. Que durante muchísimos años ha colaborado. A ver, Hilda, contanos, contanos a la gente todo lo que nos contás a nosotros. Que sentís y todo lo que has hecho por esta capilla. Bueno, yo comencé con la comisión de los jóvenes para esta capilla. Para el futuro de la capilla. Y bueno, todavía sigo estando. Empecé como tesorera y sigo tesorera. Así que bueno, estoy muy contenta. Porque por lo menos se ha logrado tener una capilla linda. Y bueno, esperemos poder mejorar cada vez más. Bueno, muchas gracias. Sin lugar a duda. Y por último, antes de sacar la foto y hacer el aplauso y continuar con la fiesta. Me gustaría preguntarle a quien fuera la anterior presidenta. Antes que estuviera mi mamá. A Juanita. Acercate un poquito adelante por el audio. Juanita, a ver, contanos. Contanos, vos, ¿cuál es tu experiencia con esta capilla? Esta capilla es todo. Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, todo. Todo, es todo. Es tu familia, es tu casa. Es tu casa. Ya me pide el micrófono. Ya me pide. Le encantó. A ella le gustó, antes, todo lo que dijo. Le gustó y ahora quiere hablar. Pero el chiste no me lo contó. Escuchame, el chiste no me lo contaste. Por eso te está inquieta. Bueno, yo quiero hacer un reconocimiento que veo que mi sobrina Elena no está. Porque el esposo también ha dejado su alma en esta capilla. Ha trabajado muchísimo, muchísimo. Ella estaba temprano, pero quizás se fue ahora porque ella también sufre frío. Yo voy a estar medio enferma. Así que también le quiero agradecer, por el nombre de Elena, le quiero agradecer a todos. Porque ella, el esposo de ella trabajó muchísimo, muchísimo, como José Motroni, Chichina Liendero, todo, cuando hicimos la ampliación de la capilla. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y por último, quiero preguntarle a Felisa. A Felisa Motroni, porque yo sé que, como le previste a tu mamá, tu papá ha sido un pilar fundamental de esta iglesia. Y no me lo dice solo la gente, sino que siempre me lo recalca el Padre Montón también, que lo tiene muy presente. Contanos, Felisa, muy brevemente, cuál es tu experiencia con esta capilla y la de tu papá. Sí, yo siempre estuve al lado de la capillita. ¿Por qué? Porque él nos llevaba. María nos lleva. Y yo soy catequista siempre de acá. Y yo le pido hoy, en su día, que yo vuelva de nuevo a dar catecismo acá en la capillita. Porque eso es mi deseo, porque yo quiero que los chicos de mi comunidad estén acá. Sí, yo le pido las gracias que me dé María, que me da del año que viene catecismo acá. Y ojalá, ojalá te lo conceda. Fuerte el aplauso, muy fuerte el aplauso para estos colaboradores. Gran colaboradores. Algunos que ya no están, otros que están. Acá la veo, Mirta, Ana, y cómo no recordar a la Tina Caminos. Cómo no recordarlas. Que han sido grandes colaboradoras. Que se acerquen para tomar las fotos y continuamos con la fiesta. Gran aplauso, gran aplauso para ellos, por favor. Gran, gran, pero gran aplauso. Bueno, Padre, acá estamos todos congregados en la fiesta de la medalla milagrosa. Y en el 50 aniversario de la capilla. Y todo el pueblo de Empalme le quiere mandar un gran abrazo, un fuerte abrazo para que se reponga pronto. Y para que sepa que lo queremos muchísimo y que esperamos y que estamos rezando para que se reponga pronto. Y vuelva a estar firme adelante de la iglesia de este pueblo. ¡Que viva el Padre Montón! ¡Que viva el Padre Montón! ¡Viva el Padre Montón! Padre Montón Bueno, muy bien. Y un aplauso grande para el Padre. Recibir a Eduardo Mancilla. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Yo que no me pude decir que no veía. La vida real va a ver. Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera Para subir al madero Para quitarle los clavos a Jesús, el nazarero? La saeta al cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos Siempre por desenclavar Cantar del Padre Montón Cantar del Padre Montón Que todas las primaveras Anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Al Jesús de la agonía Que es la fe De mis mayores Oh, no eres tú, mi cantar No puedo cantar Ni quiero A ese Jesús del madero Sino el que anduvo en la mar Oh, no eres tú, mi cantar No puedo cantar Ni quiero A ese Jesús del madero Sino el que anduvo en la mar Oh, no eres tú, mi cantar No puedo cantar Ni quiero A ese Jesús del madero Sino el que anduvo en la mar Oh, no eres tú, mi cantar Muchas gracias Muchas gracias Bueno, para comenzar Un temita muy lindo Vamos a seguir ahora Voy a manejar yo el equipo Lo voy a dejar a Eloy descansar un poco Pero bueno, me van a tener que esperar Hoy con el celular Tenemos muchas cosas para hacer Pero bueno Vamos a ver si las hacemos bien Esa es otra cosa A ver Aquí tenemos Bueno, vamos a ver Este temita Temita en siciliano Arriba la música, maestro Arriba De una película Perdónenme, perdónenme Vamos de nuevo, maestro Casi, casi rompemos todo A ver, maestro A ver, maestro Venga, ayúdenme un poquito Yo para sacarle el trabajo a usted Que así hago Macana yo Ahí está, ahí está Ahora sí, dale Arriba, arriba la música De una película muy conocida Bueno, vamos a subirlo de acá Ahora sí No, vamos a subirlo de acá No, vamos a subirlo de acá La tierra, mi, e brucia Lube coni I siti d'acqua I da juzi Ti da mori A cura canto No, vamos a subirlo de acá Si no c'è No, vamos a subirlo de acá Que así había No, no, vamos a subirlo de acá No,ín Giacomo ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya, nos despedimos entonces, hasta el año que viene, ¿puede ser? Hasta el año que viene. A ver si hacemos palmitas con este tema, otro tema italiano. Haciendo palmas, un termo italiano. Una boca apuntada en un balcón en azul. O guitarra robada, acompáñame tú. A ver, palmitas, vamos. ¡Eso! Suona, suona, via chi corre. Lascia a piangere el mio cuore. Senza casa, senza amore, mi rimani solo tú. Se la voz es un poco velada, acompáñame en sonido. La mia bella parlarina, al balcón no hay más. ¡Gracias! La moneda no hay más. No puedo ir a mi bebe, mientras el fío camina. Yo lo seguo porque mi tragira con se. Intravolge al mi core. Veo un ombra al ombra, La guitarra romana, acompaña mi tú. Suona, suona mi guitarra, la ya piange en el mio cuore. Senza casa, senza amore, mi rimani solo tú. Se la voce un po' velata, acompaña mi sorrida. La mia bella parla rida, la balcone non c'è più. La guitarra romana, acompaña mi tú. 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 ¡Gracias!